Tú, cada vez que te he visto llegar, al ver que no te ibas a quedar, decidido dije nunca más, más. Nuevamente estúpido probé, de ese dulce amargo cuando sé, lo que siento cuando tú te vas. Tú, en tus manos está mi corazón, lo dejas caer sin compasión. Miras con desprecio tanto amor y...